Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer una receta muy fácil, es un postre semifrío de fresas, riquísimo, vamos a hacerlo, para hacer este postre vamos a necesitar estos ingredientes, unas fresas, unas hojas de gelatina, yo voy a utilizar hojas, pero si queréis utilizar gelatina neutra en polvo, también la podéis utilizar, por cada 6 hojas de gelatina son 10 gramos, yo voy a poner 10, por lo tanto son unos 15 gramos en polvo, azúcar lustre o azúcar molido y nata, whipping cream, crema para batir, con estos ingredientes empezamos, lo primero que vamos a hacer es hidratar las hojas de gelatina, las ponemos en un bol con un poquito de agua, unos 10 minutos, así, hemos lavado los fresones y ahora los cortamos así, a daditos, le quitamos el plumero, yo siempre le pongo, antes no lo he dicho con los ingredientes, pero siempre le pongo un poquitín de azúcar, así, y los dejaremos macerar unos 10 minutos, ponemos un calzo al fuego y le ponemos la nata, recordad, nata al 35% de materia grasa, seguidamente le ponemos también el azúcar glas y removemos, hemos de integrar totalmente el azúcar glas hasta que la nata empiece a hervir, cuando tenemos la nata caliente y está a punto de hervir, es cuando le ponemos la gelatina, la tenemos que apretar bien así para sacarle el agua, así, bien escurridita, apagamos el fuego y la integramos a la nata. Como podéis ver, la gelatina ya se ha integrado completamente, ya os he dicho antes que podéis poner gelatina neutra en polvo. Yo voy a utilizar este molde que es de silicona, que va muy bien. Pasamos unos cucharones, a ver, uno, dos, y tres cucharones de la nata. Ahora pondremos el molde al frigorífico, hasta que se nos cuaje un poquitín, no del todo, un poquitín, luego os diré el tiempo. Lo hemos tenido 30 minutos en el frigorífico, fijaros ya veis que la gelatina ya no es líquido, ¿veis? Ahora es cuando le vamos a poner una capa de fresones, de fresas. Nos hemos reservado tres, para después la decoración. Ya le ponemos aquí, así por encima. Y a continuación le ponemos un poquito más de nuestra nata, hasta cubrirlo. Hemos puesto todas las fresas y ahora también lo vamos a dejar otra media horita en el frigorífico. Lo hemos tenido ahora 15 minutos. Ahora ya como está más frío, se hace antes, ¿veis? Como está solidificado. Ahora le pondremos el resto de la nata. Si se ha quedado espesa, la ponéis al fuego, pero muy poquito fuego, muy poquito, muy poquito, le dais unas vueltecitas y ya os volverá a quedar así, líquida. Y ya le ponemos por encima, para hacer que nos cubra totalmente los fresones. Ahora lo tendríamos que poner a la nevera un par o tres de horitas. Yo lo voy a tener toda la noche, como queráis. Ha llegado el momento de desmoldearlo. Una manera de sacarlo bien, sin que se nos estropee mucho, es ponerlo dentro de un recipiente con agua caliente. Pero más unos segundos, ¿eh? Así. Lo introducimos. Y lo vamos a desmoldear. Atentos. Cuidadín, cuidadín. A ver, si no se nos rompe. ¡Vuala! Aquí lo tenemos. Le hemos puesto unas fresas de decoración y para rematarlo vamos a ponerle un poco de sirope de chocolate. Así, informalmente, por encima. Bien, amigos míos y amigas, ya tenemos listo para comer este delicioso postre de fresas. Espero y deseo, como siempre, que si lo hacéis os salga tan bueno como este. ¡Gracias!